Gloria a Dios Aleluya, buenas noches hermanos, amados Tomen su lugar por favor Incluyendo a mis hermanos de alabanza Pueden descender Que bueno es el Señor, verdad Nunca dejaré de decirlo de ninguna manera Estaba haciendo un recuento De todo lo que el Señor ha permitido Que pasen el último año en nosotros De manera positiva, verdad Y bueno una de las cosas es que Hemos terminado el primer año 52 semanas, ahorita estamos concluyendo 52 semanas, un año de retiros virtuales 52 semanas de retiros virtuales La última vez que predicamos Sin ninguna restricciones de las que ahora tenemos Como distanciamiento social El uso de la mascarilla La higienización de esto a cada momentito Fue un viernes También 14, si no mal recuerdo De 13 de Marazo Yo estaba regresando de un viaje a Puerto Barrios Con los pastores Y fue el último de esos mensajes Pero durante todo este tiempo Dios nos ha bendecido de una manera hermosa En medio de algo desconocido para nosotros Y que pues nuestros padres tampoco los conocieron Ni nuestros abuelos Fue algo hermoso Nuestros ancestros no lo vieron Y nosotros lo vimos Y lo seguimos viendo Porque esto todavía no se ha terminado Pero ya Mire por lo menos estamos reunidos Tenemos esa gran ventaja ¿Verdad? Muy agradecido con el Señor En ese periodo Hemos predicado aproximadamente Unas 2100 predicas Durante ese periodo de tiempo No yo Sino que entre todos nosotros Hemos estado sembrando La semilla que da vida Si hay buena tierra Tiene que fructificar eso Si hay buena tierra ¿Verdad? Pero nosotros Hemos cumplido lo que dice Mateo capítulo 13 El sembrador Salió a sembrar ¿Verdad? Ya lo demás Ya no le corresponde a sembrador Parte de la semilla Cayó junto al camino Entre pedregales Entre espinos Y una parte también cayó En buena tierra Y dio fruto ¿Verdad? Al 30 Al 60 Al 100 Por uno Hemos cumplido Uno es el que siembra Otro es el que rega Pero Dios Es el que da El crecimiento Dele un aplauso Al Rey bendito Y Una de las cosas Que a mí me asombran Es cuando hago Estas reflexiones Digo Dos mil mensajes Pero 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 ¿De dónde va? ¿Sí? Es una cantidad Impresionante Que Dios Nos ha prodigado Repito A través de muchos Ministros De muchos Muchos ministros Ha sido hermoso Muy lindo Estamos agradecidos Con Dios Yo estoy muy agradecido Con Dios Este año Hemos visto La mano poderosa De Dios Algunos hermanos Muy amados Muy queridos Se nos han adelantado En su encuentro Con el Señor Pero Pues sabemos El Señor Es el que sabe Isaías 57 Lo dice Que muere el justo Y no hay quien comprenda Y que los hombres Piadosos Son quitados De en medio Sin que nadie Comprenda Entienda Razone Que delante El mal Es quitado Pero los que Somos dejados Hemos sido dejados Tenemos que Hacer Aquellas cosas Para las cuales El Señor Nos ha llamado No es casualidad Quiero repetir esto Una vez más Que usted ha nacido En el tiempo Que nació No es casualidad Que estemos Juntos En este momento En este país En esta Emergencia Sanitaria No No es casualidad Algo Quiere el Señor Con nosotros Y Tampoco es casualidad Que usted sea Cristiano A estas alturas Del partido Algo Tiene Usted Que hacer No solamente Ser salvo Porque ser salvo Es un gran regalo Absolutamente El Señor Jesucristo Dijo No os gocéis Tanto de esto Y de aquello Sino que vuestros Nombres están escritos En el libro De la vida Gracias a Dios Verá Ya pagaron Por nosotros Pero hay algo Que tenemos Que hacer No podemos quedar Ahí sentadotes Como espectadores Hay algo Que tenemos Que hacer Así que Bueno Estoy agradecido Con Dios Padre En el nombre De Jesús Todos nosotros Tenemos agradecimiento En nuestro corazón Por tanta bendición Que has decidido Prodigar Sobre nuestras Cabezas Nuestra vida Extraordinario Señor Estamos muy 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 agradecidos Te suplicamos Señor Que así como Nos has bendecido Nos sigas Bendiciendo Y permitas Que sea Sobreabundante Tu gracia Sobre nosotros Para poder ser Luminarias En medio De un mundo En donde Se manifiesta Las tinieblas En el nombre De Jesús Permite Que en medio De un mundo En donde Se manifiesta El miedo El pánico El terror Señor Nosotros Podamos Tener una sonrisa Siempre En nuestros labios Proveniente De un corazón Seguro Que no estamos Solos Señor Gracias Padre Gracias Por habernos Llamado Tus hijos Gracias 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 Hijo De Dios Bendito Por haber Obedecido Al Padre En este plan De salvación Gracias 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 Espíritu Santo Gracias Por habernos Convencido Por medio De la revelación Tuya De esta maravillosa Realidad Que nos ha tocado Vivir Gracias 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 Amén Amén Y Amén Ay Dele un aplauso Al Rey Entre de toda Gratitud Se me olvidó Decirle Papito Danos un espíritu De relación Para poder entender Tu palabra ¿Verdad? Bueno Bueno miren Hermanos Amados Hace un momentito Estaba predicando En Zoom Y les estaba Explicando A los hermanos Que me hicieron Un favor De acompañarme Que Nosotros Desde luego Hemos estado Hablando Durante todo este Tiempo Precisamente Por lo que Vivimos Por esta Emergencia Que se dio Hemos estado Hablando De la Activación Del pueblo De Dios En lo individual Y en lo grupal De tal manera Que era Es la única Forma Como podemos Seguir Alcanzando Lo que Dios Quiere que Alcancemos Al perdido Al perdido Sanar Enfermos Y para ello Empezamos A activar A la gente Si ustedes Se recordarán Cada uno De los foros Cuando orábamos Activábamos A la gente Y les Estábamos Confirmando Por medio De la impartición De dones Los 18 dones Del Espíritu Santo Que no son nueve Sino que son El doble De lo que Se habían enseñado Este Tienen que estar Descendiendo Sobre nosotros Hermano Así como dice La Biblia En Primera Corintios Nada Os falta En ningún don Esperando La manifestación Del Hijo De Dios Así que Estamos esperando La manifestación Del Hijo De Dios No nos debería Faltar Ningún don No es solamente Que alguien Profetice Que de vez en cuando Alguien No, no, no Que de vez en cuando Alguien Hablen lenguas Y que Todos los 18 dones Deberían Y por eso Los estudiamos Los hemos estado Ministrando Cuando hablamos De esto Obviamente Llegamos a la conclusión De que necesitábamos Un ejército Ser conformados Un ejército Y eso Lo hemos estado Martillando Pero yo quiero Hacer un alto En esto Para decirle Algo Cuando hablamos De ejército Cuando hablamos De soldados De ninguna Manera Estamos Menospreciando Tampoco Las otras Facetas Que nosotros Debemos De llevar Como es La faceta De atleta Como es La faceta De sembrador Tal vez Uno de los De los Ejemplos Que se me viene A mi Para poder Darle la importancia De vida Es Un testimonio Que yo le he Compartido a usted Varias veces De un Mi compañero Amigo Que yo Tengo Todavía es mi amigo Gracias a Dios Pero no nos Vemos Pero yo Considero Después de haberlo Conocido Que él es una especie De De genio ¿Verdad? Que tiene un Cociente intelectual Más allá De lo normal Creo yo ¿Por qué Lo creo? Porque Pues Es la única Persona que he Conocido Que sacó Dos carreras Universitarias Al mismo tiempo Y con una Memoria Extraordinaria Era bilingüe Totalmente Se sabía De memoria La Biblia Reina Valera Del año 60 Y la King James También Así que yo Creo que por eso Más o menos Digo que era Pues más o menos Estaba estudiando Medicina Y químico Biólogo Al mismo tiempo Y Y él Tremendo Era tremendo Y cuando Y cuando se Paraba A predicar Encima De eso Le caía La unción Entonces A mí En ese Tiempo Yo No 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 Predicaba Ya enseñaba La palabra Pero no Predicaba Porque no Es lo mismo Y si me Permite utilizar Esta palabra Me fascinaba Servirle De chofer Le invitaban Que a un Disipulado Con la Anuencia De mi Apóstol Pues yo Le iba Y le manejaba Me enojaba Con él Cuando terminaba Porque ¿Por qué no seguiste? Le decía Lo que estabas diciendo Era bien importante No Es que Deberías Deberías Bueno Entonces yo me recuerdo Que hubo Un cierto momento Cuando Yo empecé A anhelar El llamado A tiempo completo Y le empecé A insistir a él Le decía Vos ¿Por qué no estás Dedicado a tiempo Completo? Mira Mira todo lo que El Señor Te ha dado Vos deberías De hacer tal cosa No Vos no puedes Sentir por mí Me decía Me hacía un montón De cosas Pues imagina Le dar con un brillante A ser cardíaco Así que me dejaba Sin argumentos Muchas veces Y entonces Resulta que Un día Él me dijo Algo bien atrevido Yo lo quiero mucho Y no estoy hablando Mal de él Pero me dijo Algo bien atrevido Me dijo Mira Me dijo Yo quiero Graduarme De la universidad Y mantenerme Como Como un profesional Y me dijo Lo siguiente Para no vivir De las limosnas De los hermanos Eso sí Me golpeó Hermano A pesar de que Yo no estaba A tiempo completo Y Nos alegamos Nos alegamos Pero la cuestión Pero la cuestión está Que él terminó Las dos carreras Y cuando llegó Ya iba a hacer Sus exámenes Últimos Los privados Y todas esas cosas Que hace El primer año No le aparecía En la universidad Todo El primer año De medicina Y el primer año De químico Biológico No le apareció Él lo había cursado No le apareció Es como Que hubiera empezado En el segundo grado No se pudo Graduar Si imagina Si imagina Que cólera Eso Entonces De ¿Por qué Le estoy contando Esto? Porque ¿De qué Nos serviría A nosotros Que nos graduemos De soldados Si no nos aparece El título De sembrador? Nos bajan ¿Verdad? Que él ahora Está ministrando En un lugar Por allá Y bueno Que Dios Me lo bendiga De veras Es una Grandísima Persona Pero Me llenó El Señor A mí De ese Testimonio Para nunca Despreciar También Todo lo que Dios da Por los medios Que Dios Los da Porque si a Dios Le plugo Mantener a sus Siervos Por medio De los diezmos Y las ofrendas Del pueblo También es un Trabajo Para el El orgullo De uno mismo ¿Verdad? Pero esa es otra Cosa Es otra cosa Entonces Yo he estado Mencionando Que tú tienes Que ser Soldado Pero Pero si no Eres un Sembrador Si no Llenas La dimensión De sembrador Cuando te vayas A graduar De soldado Te van a bajar No te vas a poder Graduar Aunque hayas ganado Un par de batallas Nosotros Debemos De llenar Cada una De las dimensiones De soldado Atleta De luz De sacerdocio De rey Todo eso Tenemos Y llegamos A esa Dimensión Cuando Cuando hay Una promesa Que se dice Te voy a cambiar De dimensión Yo no sé Que es lo que La gente Se imagina Que tal vez Va a empezar A ver ángeles Y va a empezar A hablar Con querubines Y toda esa Cuestión Sería muy lindo Por cierto ¿Verdad? Pero podría ser Que te esté diciendo Señor Ok ya probaste Lo que es ser Atleta Ahora te voy a enseñar A lo que es ser Soldado Podría ser También Entonces Yo quisiera Que hiciéramos Una revisión Básica De Sembrador ¿Por qué razón? Bueno Porque el apóstol Pablo A Timoteo Cuando ya Antes de desaparecer De la tierra Porque el apóstol Pablo desaparece Más o menos En el año Antes de la destrucción Del templo Llamado De Herodes Templo de Sorobabel Antes de esa destrucción El apóstol Pablo Aparece Eso fue en el año Setenta Después de Cristo Entonces Él tuvo que haber Desaparecido En el año Sesenta y nueve Sesenta y ocho Sesenta y seis Por ahí Se dice Que la epístola Segunda de Timoteo Fue escrita Más o menos En el sesenta y seis Sesenta y siete Igual que la epístola De los hebreos Entonces Es la última Que él está escribiendo Y se la está escribiendo Al hombre Al que yo creo Con todo mi corazón Que le está trasladando La estafeta Apostólica Que era Timoteo El hombre Del cual Él dijo Este es mi hijo Verdadero Mi hijo espiritual Entonces No solamente Porque tenía Varios hijos Él lo menciona Pero a él Entonces le está entregando Las últimas instrucciones Y le dice En el capítulo Dos de segunda De Timoteo Mira Tú sufres penalidades Como soldado De Cristo Juntamente conmigo Ahí ya le habla De una de las facetas Que nosotros Tenemos que llevar Que luego Es la que hemos estado Hablando Pero también le dice Mira Lo voy a resumir De esta manera O parafrasearlo Enseña a la gente Que tiene que ser Sembradores Y enseña a la gente Que tiene que ser Atletas Muy desafortunadamente Cuando se habla De sembradores La gente Por el Constante Bombardeo Que se ha dado Piensa que se está Hablando de sembrar Dinero Ofrendas Y pues Si también Eso se puede sembrar Pero no solo eso Y entonces Cuando uno Se circunscribe Solo a lo material Se pierde Lo más grueso Que es lo espiritual Y es que lo espiritual Si lo logras Todo lo demás Se viene Por trámite Por eso dice la Biblia Buscad primeramente El reino de Dios Su justicia Y todo lo demás Todo lo demás Vendrá por añadidura Todo lo demás Entonces busquemos El reino de Dios Su justicia Y Dios hermano Va a cumplir Su palabra Pero si Dios No es como nosotros Hombre Dios No es humano No es creación Dios vela Por su palabra Para cumplirla Y si Él lo dijo Él lo hará Denle un aplauso A Rey bendito Entonces Ahora Cuando estamos En este orden De ideas Yo veo Uno que empieza A dar A dar algunas instrucciones Respecto a la siembra Hay muchas instrucciones Respecto a la siembra Es un misterio Es un misterio Pero yo quisiera Que analizáramos Una cosa Que yo le puse Como título Y lo empecé Y lo empecé Ya a desarrollar En el Zoom La doble semilla Así le puse La doble semilla Pero Pero no refiriéndome A una doble porción Sino que A una Ambigüedad Que no debe De existir Cuando uno Es sembrador Entonces Me voy a referir A algún A un capítulo Versículo 19-19 De Levítico Y también Vamos a ver Un poquitito Más Acercándole La lupa Por medio De Deuteronomio A la misma Instrucción De la ley Para Entresacar Entender En el nombre Señor Y por el Espíritu Santo Lo que Él quiere Que nosotros sepamos De que debe Saber Todo sembrador Bueno Miremos pues Levítico 19-19 Mis estatutos Guardaréis No No Ayuntarás Dos Dos clases Distintas De tu ganado Número uno Eso es bien importante Porque eso es para la siembra Es bien importante Eso es para la siembra ¿Por qué razón? Porque Este Este ganado Iba a servir Para Arar la tierra Y arar la tierra Es Obviamente Sembrar Hasta en nuestro Himno nacional Dice El arado Que el suelo Fecunda Y la espada Que salva El honor Buenísima frase La que Yo digo que El que hizo ese Himno Tuvo que haber Leído Isaías Para poner Esa Esa frase Bueno Sigamos 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 No nos metamos Con el himno Nacional Que le quieren Cambiar de música Y forma de cantar Que no estoy de acuerdo A mí me gusta A lo tradicional Pero eso serán Otros 20 pesos Ok Sigamos acá Entonces mire pues Mis estatutos Guardaréis No ayuntarás Dos clases Distintas De tu ganado No sembrarás Tu campo Con dos clases De semilla Ni te pondrás Un vestido Con mezcla De dos clases De material Vamos a hablar De estas tres cosas Brevemente Pero cuando Nos vamos A Deuteronomio Es más específico Yo voy a tratar De poner Lo que dice Deuteronomio En el orden Que está Descrito acá Así que Tal vez voy a leer Un versículo Que va más atrás Lo voy a leer antes Pero es Por la forma Como lo puso Levítico Miremos pues Deuteronomio Aquí decía No ayuntarás Dos clases Distintas De tu ganado Eso es lo primero Deuteronomio dice No Ararás Con buey Y asno Juntos Entonces aquí Es más explícito Aquí ya no solo Está diciendo Miren No 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 van a poner Dos clases De su ganado Caballo Lo que sea No Aquí Es más Específico No Ararás Con buey Y con asno Juntos Y una Y una de las cosas Que salta A la vista Cuando uno Le empieza a hacer Una Medio investigación A esto Es que el buey Era un animal Limpio Pero Según Levítico 11.3 Y algunos otros Textos El asno Era un animal Inmundo Entonces Lo que el señor Estaba diciendo Ahí es Cuando estés Rompiendo La tierra Con arado No Vas a A mezclar No vas a mezclar Lo Lo Limpio Con lo Inmundo Es lo que decía Jeremías Capítulo 15 Verso 19 Si tú logras Entresacar Lo precioso De entre Lo vil Serás Como mi boca No puedes No puedes Dejar Mezclado Lo vil No puedes Mezclar Lo vil Hermano Es básico No puedes Mezclar Lo vil Con lo precioso No se puede O si se puede Pero no se debe Y en este caso Como vas a Arar Como vas a A sembrar Tu semilla No puedes Hacer una cosa Con algo inmundo Y con algo limpio Me voy a apresurar Porque tenemos Otras cosas Más que decir Aunque aquí Dan ganas De quedarse Un poco más Miren La segunda Ya también Es más específico El verso 9 No sembrarás Tu viña Con dos clases De semilla Haremos ahí En En Levítico No decía eso Si quieren Lo leemos En Levítico Decía No sembrarás Tu campo Con dos clases De semilla Así dice Pero aquí En Deuteronomio Dice No sembrarás Tu viña Con dos clases De semilla ¿Cuál es la diferencia? Campo Y viña Definitivamente Allá está diciendo El campo Aquí está diciendo La viña En otras palabras Bueno La viña Somos nosotros La viña Es nuestro hogar La viña Es la iglesia La viña La viña Se puede Es prototipo De varias cosas Hermosas En la Biblia Pero entonces Volvamos No sembrarás Tu viña Con dos clases De semilla No sea Que había sembrado Una higuera ¿Por qué? Y no da fruto La voy a cortar No, no, no Bueno Usted sabe la historia La cosa es Que no Era permitido Sembrar Dos clases De semilla Cuando había Una viña Solo vi O sea Otra vez Hermano Discúlpeme ¿Por qué Mezclar El sebu Con la manteca La gimnasia Con la magnesia ¿Por qué? No se puede ¿Qué fue el proceso De la creación Los seis días Creativos ¿Qué fue Las primeras cosas Que Dios hizo? Las tres primeras cosas Que Dios hizo Fue separar Separó la luz De las tinieblas Separó las aguas De las aguas Y separó La tierra De las aguas Que habían quedado Abajo Y se formaron Los océanos Y la tierra seca Pero separó Aguas de aguas ¿Cómo así? ¿Cómo sabía Cada partícula De agua Donde le correspondía Hacia arriba O abajo ¿Verdad? Pero separó Las aguas De las aguas Y la tierra Quedó inundada De todas maneras ¿Verdad? Y luego Hizo lo que hizo En la tierra Pero hizo Tres separaciones Y aquí está haciendo Tres separaciones También Entonces un principio Bíblico Es Que nosotros No podemos Mezclar Las cosas Para sembrar Para sembrar La semilla Si es la palabra De Dios No podemos Mezclar las cosas No podemos Mezclar La palabra Preciosa Divina Del Señor Con un evangelio Humanista No se puede No se puede No se debe Porque entonces Se va a desviar A toda la congregación Y el producto Tanto de la viña Como de la otra semilla Va a quedar Inservible Miremos Miremos el último Versículo Antes de ir A la doble semilla Deuteronomio 22 11 No vestirás Ropa de material Mezclado De lana Y lino Si se mira Superficialmente Alguien hasta puede Decir Tan legalistas Que son esos Ya ni lana Ni lino Si mi camisa Dice no se Cuanto De algodón Y que otras cosas Es la que le pone Poliéster Y no van a querer Que uno camine así Entonces Nos van a cuestionar Por eso No Aquí tiene Una situación De trasfondo Porque de donde Se saca la lana Y de donde Saca el lino Claro El lino Se siembra El lino Se siembra Y se arranca Y después Tiene un proceso Se seca No se recuerda Que Raab Tenía Lino Sobre Sobre El techo De su casa Porque lo estaba Secando Porque tenía Un proceso El lino Es vegetal La lana Es animal Entonces Que es lo que El señor Está diciendo No mezclen Las cosas No las mezclen Si van a sembrar No mezclen Tiene que ser Puro Pero esa es una cosa Que mucha gente Ha pasado Por alto Por algo Dios lo dejó Escrito ahí Hermano Por algo Dios lo dejó Escrito Que pena Me da Pero si no Si no entendemos Esto No vamos a poder Sacar los 100 puntos De sembradores Y necesitamos sacar Los 100 puntos De sembradores O no Mire Aquí Yo no sé Cómo le fue a usted En sus clases Allá En lo académico Allá afuera En la universidad En el colegio Lo que sea Yo no sé Con cuánto Ganó usted Pero Los que sacan Los que los premian Con suma Cum laude ¿Qué promedio Tienen que tener? No 90 creo que es Cum laude ¿O no? ¿Cómo es? Magna Perdón Hay suma Cum laude Magna Cum laude ¿Cuál es el mayor? Cum ¿Y suma? Solo los Luchadores sumo ¿No? ¿Pero cuál es el promedio? De 95 Para arriba Imagínese ¿Quién preferiría A usted Que lo Que lo Operara En una operación De corazón abierto ¿Uno que ganó Con magna Cum laude O uno que salió Raspado? ¿Ah? Pero los dos Tienen el mismo Título Pues así es en esto ¿Cómo vamos a llegar al cielo? Vamos a ser salvados Como por fuego Claro que podemos ser salvados La Biblia dice Que algunos van a ser salvados Como por fuego La Biblia dice Si el justo Con dificultad Se salva Pero hermanos Salvarnos Raspados Después De la gran Misericordia Que tuvo el Señor De enviar a su hijo Y de enviar al Espíritu Santo Y de darnos su palabra Y para Perdóneme Pero yo creo Que nosotros Tenemos que poner Bastante atención A esto Y que el Espíritu Nos despierte Que nos despierte Para esta realidad Oí a un A un Muchacho Universitario Que dijo 61 es suficiente Lo demás Es vanidad Que fuerte Aquí no es así Hermano Bueno Bueno Mire Ya voy a seguir Solo déjeme Solo déjeme Contarle esto Este año Se han muerto Tantos Han pasado La presencia De el Señor Tantos siervos Y siervas Ay Señor Que de repente Va uno Va el otro Y uno va a hacerse Los quites ¿Verdad? Se acerca La muerte Y ahí está Todo uno Bien disipulado Por si van por uno Ay Señor Jesús Bueno Sea que vivamos O que muramos Del Señor Somos ¿Verdad? Este Pero Yo me quedo Asombrado De que cada Una de las muertes De cada Uno de los siervos Toda la gente Ya falta De prender Las veladoras Este Acabo De ver Una Que dice El cielo Se vistió De gala Para recibir A este siervo Y digo ¿Cómo así? Se vistió De gala El cielo El cielo Me parece Un poco Exagerado Sobre todo Uno de los que Acaba de morir Que fue el que fue Entregar a la iglesia Evangélica El Vaticano Habían dos Grandes Uno del Habla Hispana Y otro Del habla Inglesa Los dos Eran así Y los dos Fueron entregar A pastores Y todo El Vaticano Abriendo El camino Hacia allá Y no Esa es una Mezcla No dice La Biblia Y que Que comunión Tiene la luz Con las tinieblas El Cristo Con Belial Hermano Mire Mire A veces Padre santo No sé cómo decir esto Y mejor no lo voy a decir Porque puede dar lugar A mucho debate Y a que Haya resistencia En los corazones De algunos Pero todo lo que no es de Dios ¿De quién será? El que no está conmigo Contra mí El que conmigo No recoge Arrama Yo creo que a veces Nosotros Lo tomamos Muy a la ligera Demasiado A la ligera Y no debería De ser así Esa decisión Le puede costar A uno Amistades Esa decisión De quedarse Sin mezclas Le puede A uno Costar Amistades Incluso Familia Pero ¿A quién vamos a agradar? Entonces La próxima vez que postee algo Analíce lo primero En vez de estarle echando incienso A alguien que pudo haber Estado Dirigiendo mal A un grueso De la población Que ni siquiera saben Que es El primer paso Del sembrador Ni de atleta Se ahí va ¿A dónde va Vicente? A dónde va Toda la gente Yo no sé Si es porque Yo le he contado A usted Que si yo hubiera Nacido pescado Hubiera sido salmón Pero Yo De veras hermano A veces digo No, no, no Mejor no voy a ver nada La Biblia Ahí Ahí no tengo oportunidad De contradecirle a nadie Y miro la Biblia Y hay veces Que contradigo Fíjese En la Biblia Pero no en la palabra En la sustancia Sino a los traductores Acabo de leer Una versión Que dice Ojalá Que los que Presionan Se mutilaran Y ojalá ¿Y de dónde sacó El traductor Esa palabra? Ojalá Si no aparece Ni en el griego Ni en el hebreo Ni en el inglés Ni en el francés Ni en el alemán Solo en el español Por la Por la influencia árabe Y es una invocación A Allah Y nuestra Biblia Lo pusieron así Se lo voy a mostrar Dígame un versículo Que diga eso Por favor ¿Ah? Que dice Gálatas Ah Va Mire Esta Biblia De las Américas Mire Gálatas 5.12 Ojalá Que los Los que os perturban También se mutilaran Y se mutilaran ¿De dónde sacaron? Ojalá Ya ve que siempre Ando alegando Miremoslo Miremos cómo Tradujeron Miren cómo se dice En inglés Ojalá No hay traducción Para eso Habrá interpretación Pero no hay Una traducción De veras Una palabra Que se originó Del árabe Una invocación A Allah Miren cómo Miren cómo Dice Eso I would They were even Cut off Bueno A ver Oh Dice la RBG Oh Pero miren La textual Y la Ponen Ojalá Ojalá Miren La NRBP 1602 Quisiera Que fuesen Aún cortados Los que os inquietan Pero no ponen Ojalá Miren la Prat Yo quisiera Que los que os perturban Así mismo Se cortasen Completamente De vuestra comunión Pero los otros Pusieron Entonces ya se da cuenta Que siempre anda alegando Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude Claro que no se lo vamos a imponer A nadie Hermano Pero si lo deberíamos De decir Con claridad Porque si no Si quiere ahorita Que viene la Semana Santa Invitamos un cura También para el retiro Estoy muy agresivo ¿No? Al padre Alberto Que es famoso Bueno Mejor sigamos Porque ella ya Hijo El tiempo El tiempo Entonces Doble semilla Ahí está tu campo Ahí está tu viña Solo voy a leer Los tres primeros Los seis primeros versículos Porque esos ya los mencioné Y los enseñé En el Zoom Y voy a seguir con el número Y voy a seguir con el número siete Pero mire Solo para ponerle aquí En autos De que estoy hablando De esa doble semilla El sembrador Siembra la palabra Esa es buena semilla Esa es buena semilla Siembra la palabra El sembrador Marcos capítulo 4 Versículo 14 Y ahora Exo 23 1 No siembres Falsos rumores Entonces en tu campo En tu viña No puedes estar sembrando La palabra de Dios Y falsos rumores Esto que le acabo de decir Hace un ratito Se lo sostengo Con pruebas Hace años Se originó una campaña Del evangelista Este famoso Del habla inglesa Aquí Y todas las iglesias Estaban Emocionadas Él no iba a venir Pero había hecho En su plan Entonces cuando me preguntaron Yo dije No porque él Y expliqué Me mandaron A llamar Así De la cúpula De la iglesia Evangélica tradicional Para que les diera Explicaciones Yo creo que No sé si fue Huguito ¿Dónde está Huguito? No sé si fue Hugo Chacón El que me acompañó Porque yo dije Ah yo voy a ir Pero yo si les voy a decir Todo ¿Vos fuiste? ¿Vos fuiste El que me acompañaste? Ahí Y que llevaste El retroproyector Porque no utilizábamos En ese tiempo Todo esto Entonces Llevábamos El retroproyector Para poner Los acetatos Y Así Hermano No sé por qué A mí me agarró Esa cuestión De querer explicarme De esa manera Y entonces Cuando me empezaron A cuestionar Ahí está el pleno Con mucho gusto Con mucho gusto Les voy a explicarle Pero primero déjenme Y aquí les voy a poner Las fotos Cuando vieron Que vaba el material Y que habían Algunos pastores Integrantes De la directiva Que no sabían Lo que ese evangelista Había ido a hacer Al Vaticano Me dijeron No, no, no Ya déjalo Está bien Déjalo No, no, no Ahora ya empecé Les dije Y los que no sabían Dijo No, siga hermano Siga Yo quiero saber Yo no sabía eso Sigan Ya Seguí hermano Hasta que alguien Dijo por ahí No, no, no Es suficiente No, no, no No hay problema Nosotros pues Para que Lo que pasa Que Puro cantiflas Por eso le digo No estoy sembrando Falsos rumores El que quiera Se lo compruebo Y me voy Un poco más allá Con la comprobación Pero no es ese Mi propósito Yo le estoy enseñando Pero si esto Ya lo enseñé No, mejor Sigo hablando aquí Entonces No se puede Sembrar la palabra Y falsos rumores Porque puede Una Una fuente Sacar agua dulce Y amarga Dice la isla No Tiene que ser Cristalina Pura Limpia El agua Cristalina De la palabra De Dios Miremos otra Doble semilla Así rapidito El impío Gana salario Engañoso Pero el que Siembra Justicia O sea Buena semilla Sembrar justicia Recibe Verdadera recompensa Ahora Miremos aquí Mire Mire En el En el La mala semilla Que siembran Aflicción Entonces No se puede Estar Sembrando justicia Y palabra Que son buenas semillas Y afligir Y afligir a la gente No Esa es una No sembrarás Tu campo Con diferente Semilla Porque se va a Echar a perder El producto Sigamos con otro Aleluya Padre santo La cosa Está seria Los labios De los De los sabios Siembran Ciencia Conocimiento Pero no así El corazón De los necios Es buena semilla Buena semilla Es sembrar Conocimiento Ciencia Quien lo siembra Los sabios Mire el otro lado A su pecado Añade la rebelión Entre nosotros Siembra la duda Multiplica Sus palabras Contra Dios Entonces Que siembra La mala cosa Duda Ahora aquí Quiero añadir Algo más Usted ha leído Está familiarizado Con ese texto Que está En el Nuevo Testamento Y también En Isaías Que dice Que Dios Da pan Pan Al que Come Y semilla Ok Entonces Quien da la semilla La buena Entonces La pregunta es Y quien dará la mala El enemigo Basado en que En Mateo Capítulo 13 Cuando dice Que el enemigo Sembró Cizaña Cuando los hombres Dormían Entonces De donde viene Donde está La procedencia De las cosas De la semilla Mala El enemigo Padre Santo Ayúdanos Por favor Fíjese Cómo está Lo del sembrador Y yo Que ya me creía Soldado Ahora miren pues Ay señor Este es otro Que también Ya explicamos Dice Los que aman La intriga Enredan A todos En pleito Pero los sabios Siembran La paz Bienaventurados Los pacificadores ¿Qué les va a pasar? Según Mateo Capítulo 5 Usted no me ayuda A predicar Vamos a ver Vamos a ver Ya me están Contestando Por allá Vamos a ver Donde Aquí debería De ser Bienaventurados Los pobres Los humildes Los que tienen Hambre Los misericordiosos Mire Mire Bienaventurados Los que procuran La paz Pues ellos Serán llamados Hijos de Dios Aleluya Entonces Se ha llamado Hijo de Dios Y siembra la paz La semilla mala Ahí Sería Un testigo falso Que dice mentiras El que siembra Discordia Entre hermanos Entonces imagina usted Que se imagina Que aquí mismo En la iglesia Puede haber Alguien que predica Y que le toque Ese privilegio Y que después Esté sembrando Sizaña entre los hermanos Fulano Ese fulano No te quiere Yo sé Porque te lo digo Pero por qué Decís Porque Vamos Y miramos Si lo podemos Arreglar No, no, no Yo lo supe De una buena fuente Yo siempre he dicho Cuando digo eso Que Bueno los muchachos No conocieron No conocieron Esa Esa música Estridente Que nosotros Conocimos En nuestra adolescencia El Clearance Clearwater Revival Tenían Una 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 Sus canciones Hermano Tremenda Y así Pesada Y El pelo Que todavía teníamos En ese tiempo Se nos hacía Así a nosotros Y había una Una canción Que ellos tenían Que se llamaba Lo supe Por medio De un chisme Así se llamaba La canción Digo yo Esos del Clearance Clearwater Revival De veras Que están En avivamiento Es Revival Porque Son más Honestos Que algunos Que dicen Yo lo sé De una buena fuente Pero no se la puedo decir El del Clearance Digo Lo supe Por medio De un chisme Ahí lo busca En YouTube Después No se nos va A contaminar Ay que tremenda Es que Recuerde que Entre paréntesis Recuerde que El cambio De la De la De la música Como venía Fue incluso Un hito histórico Se dio En el famoso Woodstock En Woodstock Cambió todo Hermano Y nacen Marihuanas Que se dieron Las personas Ahí Y después Pero por otro lado Si, si, si Eso es algo Histórico ¿Verdad? Bueno Pero mejor sigamos Ayúdanos Padre Santo Por favor Otra doble semilla Así rapidita Esta todavía No la he leído Dice Oseas Capítulo 10 Verso 12 Sembrad Para vosotros Según la Justicia Segad Conforme A la Misericordia Romped El barbecho Porque es tiempo De buscar Al Señor Hasta que venga A enseñaros Justicia Otra vez Sembrar Porque aquí Tendríamos que Conversar Acerca de Que semillas Sembrar Y como sembrar Aquí está Aquí dice Que hay que sembrar Ayudado Por la misericordia El Salmo 126 Dice que El que El que siembra Con lágrimas Con regocijo Segará Entonces Cuando se Habla De sembrador Pídese Esto es Una introducción A esa Nueva dimensión Es impresionante Y es un misterio Es un misterio Miren Se lo voy a Demostrar Que es un misterio Viene el apóstol Pablo Y dice Lo siguiente Todo lo que El hombre Sembrar Eso también Segará Si o no Va Entonces Un día Él se pone Escribir Y le dice A todos Sus discípulos Será mucho Pedir Que nosotros Que sembramos En ustedes Lo espiritual Cosechemos Lo material No ha leído Eso ¿No le parece Que Alguien en inglés Podría decir Apóstol Pablo Perdón Aquí dijiste Que si uno Siembra algo Tienes que cosechar Eso Entonces Si sembraste Lo espiritual Lo que tienes Que cosechar Es lo espiritual Pero ahora Me estás diciendo Que sembraste Lo espiritual Y que vas A cosechar Lo material ¿No te parece Que ahí hay un Que no está bien? Es un misterio Yo sé que usted Está esperando La explicación Pero no se la voy a dar Porque ya la di Hace mucho tiempo Es que lo espiritual Es lo mismo Que lo material Mire pues Mire Se lo voy a poner De esta manera El adorno Tan lindo ¿Verdad? Este Supóngase que Alguien Compró Estas flores Son materiales Para Enamorar A A A una persona Entonces Eso es material Pero cuando Alguien dice No, no, no Yo lo que quiero Es comprar esas flores Pero quiero ir A adornar el altar De lo material Lea lo transformó En espiritual Es como la Santa Cena El pan que comes Es material Pero por la fe Que le pones Se vuelve espiritual Entonces Se convierte En algo celestial En tus entrañas Entonces Lo que Pablo Está diciendo Es Yo siempre lo espiritual Ahora Lo que estoy esperando Es Que ustedes De lo material Que tengan Le pongan El ingrediente espiritual Y Y para poder Cosechar Bueno Ya lo expliqué La vez pasada Con mayor abundancia No cuando Tenía 25 segundos Para que se le Termine el tiempo Ahora le voy a poner La otra semilla La mala La semilla mala Las reflexiones Del tonto Del tonto provocan Las peleas Híjole Cuando habla Siembra confusión Entonces No se puede estar Sembrando Confusión Tiene uno Dios no es un Dios De confusión Dice la Biblia Sino de orden En todas las iglesias La antítesis Del orden Bien podría decir Alguien que es El desorden Y hasta cierto punto Tiene razón Pero según la Biblia La antítesis Del orden Es la confusión Es un Cuando hay confusión Es porque hay desorden Cuando hay confusión Es porque hay desorden Ok No se puede Utilizar Dos semillas No se puede utilizar Un animal Limpio Y otro Inmundo No se puede utilizar Una Una Vestidura Mezclada Así tampoco Se puede poner Doble semilla No vas a poder Ser sembrador Entonces La última La última Porque tengo otro montón De malas semillas Que tenemos que explicar Pero espere un rato Solo esto Porque ya se nos terminó El tiempo Es más De una vez que empiecen A venirse Los hermanos De la alabanza No se por donde Van a bajar Ahí En esa plataforma Ah bueno Está bien Está bien Esto nos va a servir Para el retiro ¿Verdad? Supongo yo No va a creer Que estamos poniendo A los de la alabanza En un pedestal Leamos aquí pues Proverbios Capítulo 11 Verso 21 Es que van a hacer Un montón De modificaciones Bien bonito A ver No se lo pierda Cuenta con esto El mal No permanecerá Sin castigo Pero el que siembra Justicia Otra vez Recibirá una recompensa Fiel Ahora miremos Una mala semilla El que siembra Iniquidad Segará vanidad O sea que La vanidad La vanidad Es el producto Pero entonces La semilla Que es la iniquidad Viene a ser A tener un fruto De vanidad Todo lo que el hombre Sembrar Eso también Segará Es lo mismo Iniquidad Es lo mismo Que vanidad Solo que con otro nombre Y cuando le Acercamos la lupa Nos damos cuenta Que a la idolatría Se le llama Vanidad Vanidad Así se le llama Pero es Según la Biblia Una iniquidad Oh Dios mío Ayúdanos Por favor Yo quiero Corregir Muchas cosas En mi vida Si no he sembrado Adecuadamente Porque hermano La cosecha Siempre llega La de cosas buenas Siempre llega Y hay cosas Y hay cosas Que se tardan En llegar Pero desafortunadamente También si uno Sembró mal También puede llegar Solo Dios Nos puede ayudar Para cortar Esa cosecha Aleluya Padre En nombre Jesús Queremos llenar Esa dimensión De sembradores Adecuadamente De misericordia De nosotros Papito lindo Por favor Ayúdanos Enséñanos La etapa De sembradores Padre Enséñanos Señor Estamos regresando A esa dimensión Porque sabemos Que es sumamente Importante En este tiempo Final Y que ahí Podemos corregir Muchas situaciones Que se han estado Dando En nuestra vida Cosas que quizá No son agradables A ti Y también Y también Ahí vendrán Las explicaciones De cosas Buenas Que nos siguen Pasando Señor Por favor Ayúdanos Señor bendito Ayúdanos Para cortar Todo aquello Todo en el nombre Poderoso De Jesús Nos arrepentimos Señor Delante De ti Te pedimos Perdón Por toda Mala siembra Que habíamos podido Hacer en algún Momento En el nombre Jesús Que sea Desarraigada Eso que Sembramos Pero que No sembraste Tú Y que Solamente Quede la Sepa Vigorosa Que tu Mano Diestra Señor Sembró En nuestros Corazones Ayúdanos Señor Para revisar En nuestro Campamento Ayúdanos Para revisar Si hay Una Doble Una Doble Semilla En el Nombre De Jesús Te lo Suplicamos Y ayúdanos A corregir Esa Situación Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Dale un Aplauso Al Rey Bendito Mira En el Libro De Nehemias Y Esdras En donde Se habla Restauración Y llega Un momento En que En que Tanto Esdras Como Nehemias Le hacen Ver al Pueblo Cosas Malas Que hicieron Y una De las Cosas Que Habían Hecho Es Que Se Habían Juntado Con Mujeres Que No Eran Israelitas Y Ya Tenían Familia Y Las Tuvieron Que Dejar Que Duro Eso Hermano Que Duro Pero Era una Convicción Porque Había Un castigo Por Eso Y Claro Que Eso Tiene Una Explicación Ya En Nuestra Vida Verdad Pero No A las Mezclas Hermano No A las Mezclas Por Mucho Que Nos Cueste Relaciones Familiares O De Amistad Preferible Es Estar Delante De Dios Y Pedirle Permiso A Dios Para Todo Verdad Pedirle Permiso A Dios Para Todo A Todo Y A mi Me Namán Fue Sano De Lepra Y El De Una Vez Entendió Esto Hermano Era Un Pagano Y Entonces Le Dijo Al Siervo Mira Solo Tengo Un Problema Mi Señor Le Rinde Culto A Una Deidad Pagana Y Mi Señor Se Apoya En Mi Brazo A Donde Va El Rey Tengo Que Ir Yo El Se Apoya En Mi Brazo Entonces Cuando Él Se Inclina Ante Rimón Creo Que Se Llamaba El Dios Y Se Inclina Entonces Yo me Tengo Que Inclinar Porque Él Está Agarrado En Mi Brazo Pero Por Favor Dile A Jehová Que No Me Estoy Inclinando Ante Rimón Sino Que Es Para Que Es Mi Chance Pero Le Dijo El Profeta Está Bien Le Dio Permiso Ven Paz Eso No Quiere Decir Que Usted Mañana Para Esquipulas Tampoco Amén Que Vamos A Cantar Denle Un Aplauso Al Rey Amén Purifícame Señor Por Favor De Misericordia De Mi Purifícame Ay Si Señor Purifícame Y Límpiame Señor Y Líbrame De Lo Que Impida El Fluir De Tu Amor En Si